Muy buenas a todos gente deiciosa, ¿cómo estamos? Hemos subido Vídeo en Youtube de Los superdientes pasan a tener 5 perks ¿Vale? Cuando les dieron aquello de la... Del tiempo prestado, ¿no? Los superdientes pasan a tener 6 perks Cuando les dieron tiempo prestado Celeridad y historias, ¿vale? Como si tuvieras extraoficial, realmente Los superdientes pasan a tener 7 perks Cuando ya le querían poner el incrementable de base ¿Y ahora qué ponen? Información ¿Vale? Bueno, esta realmente es la objetiva Lo de la información de Lo que están haciendo todos los superdientes Con la HUD, que si uno está reparando Otro está con un tótem, otro está con un cofre Y ahora, octava perk A cada uno Les ponen Que también sepan Cuánto de motor lleva Cada persona que está reparando El porcentaje de motor, ahora cuadrarán mejor Las adrenalinas No te ponerás a reparar un motor Un motor porque ya sabes que hay otro que lo está acabando Entonces vas a buscar al otro para acabarlo What the fuck, man What the fucking fuck Los superdientes están muy rotos Vamos a jugar de survival para que veáis esta nueva HUD Y sinceramente, yo ya que más quieren, ¿no? ¿Qué será lo siguiente, gente? Ya solo falta que haya una flecha que salga Iluminando el motor, ¿no? Que están haciendo O que los superdientes ya también vean los motores La localización de los motores Y ya sepan a dónde hay que ir Y todo eso porque es muy frustrante, ¿no? Estar en un mapa cerrado y no verlos, ¿no? Así que, bueno, pues vamos A ver si hay una partidita Y a ver qué opinas del HUD ¡Qué bueno, Raccoon City, boludo! Tanto jugar Raccoon City Ojo porque aquí el caballero Tanto jugar Raccoon City para hacerme el logro de las puertas Hostia Que me lo voy a aprender del todo, mira Por ejemplo, ese tipo Ahí está Bomba, bimba, bomba, ¿eh? Haciendo el totem Buena, crack 1,99 euro Uy, ahí está arriba, ¿eh? Venga, corro Y así lo llevo Entonces, de momento Nadie está haciendo un motor, ¿veis? Por ejemplo ¿Vale? Nadie está haciendo un motor Ostras Pedrito Manolete Lolo Lazo ¿Es eso? Buena Lolo Lazo, boludo Lolo Lazo Está protegiendo La Está ahí Protegiendo Listo, bebé Mira El pared, ¿no? El solo verle Por un momentito ¿Sabes? El haberle visto por un momento La Están de cerca La bolita Ya me dijo ¿Dónde iba a estar? Mira, todos Haciendo motores Y mirad cómo llevan El progreso ¿Veis? Amena Ay Chao Arrivederci No me ve Holy shit Holy shit Vale No, ¿por qué han dejado de hacer motores? Chicos, chicos Los tres estáis haciendo motores Aunque estáis haciendo el mismo Dos de vosotros Mamena Vale Ay, esos dos Están haciendo el mismo Además Yo porque llevo vínculo Bueno, hay vínculo Y porque ahora estoy colgado No, pero Si no, también Al ser el mismo progreso También sabría, ¿no? Que es el mismo Motor Que están haciendo Lo dan Vale Espante a todos Que os digo una cosa Para el tiempo Que llevamos en Chase Que llevo en Chase Me imaginé otra cosa, ¿eh? Me imaginé totalmente Otro progreso De motor Tiene tonelar Ese tipo no Me ve Lo siento Hombre Mejor me cuidas a mí, ¿no? Que tengo ya un cuelgue Vale, bro Nadie reparando ¿Te doy cuenta? ¿Cómo es posible Que nosotros dos Estamos aquí Una persona está en Chase Y nadie Estoy reparando De los otros dos Nana Está Perseguida por el bicho Vale El otro está Estaba curando Venga, no Hay que hacer motor ahora Vamos Aquí mismo, ¿no? ¿No? ¡Coño! ¡Coño! Y la otra Porque se... Ah, se murió con el bicho Bueno, ese motor Se ha parado a patear La verdad es que ¿Ese motor? Lo cago, casi todo Lo levantan ¡Ouch! Y nadie 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 De nuevo Nadie Reparando Ahora sí Y lo pilla Esto ha sido humillante O sea Lo que acabamos de ver Es como Estaba reparando Y van y lo Hostia ¿Y esto? Estaba reparando Y cogen y lo Qué mal No entender No entender Ahí vemos Que nada Está un toque De curación Eso lo sabía Se levantó Se levantó Se levantó solo Vale 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 Así que ya está hecho Vale Vean a este ¿Eh? Mira el motor Te voy a curar ¿No? Ah, pues ya está He reparado Que está reparando Chicos Ahí a través del biombo Lo veo Y solo Solo yo Reparando Gente Solo Yo Reparando Reparando Ok Se han Resgatado Otra persona Aquí Hostia Coño ¿Me ha visto? ¿Cómo? Hostia Bueno La de una Segundo Cuelgue Los otros Reparando Motor El Vittorio Lo deja El motor El otro También lo deja Vale Ha ido A apretar La expresión Ahí Donde estaban Reparando Intensa Es que no sé Cómo se apaña Para estar siempre Presionando A dos a la vez El killer Nacho Preparad Cada uno Un motor Si no Seis Capaces Vale Me lo llevo Yo Coño ¿Qué pasa? Está puto Liado El bot Se quiere Anoji Totalmente Y se muere Vittorio Tío Ponerle Voluntad Espero que Batís Un cuelgue Para el otro Tipo Es morir Coño Tiene la más velocidad De Más velocidad Para Vale Me has dado Tu primero Crack ¿Y ahora qué? Te he visto Hacerlo al revés Crack Hop Debí comerme el chungo De él Lo que pasa es que Estoy yo mal ahí Nadie reparando Chicos De verdad Sois dos Alguien reparando Por favor Siempre alguien reparando Ya Ay Dios mío Nada Y deja de reparar ya Claro Porque el otro Estaba en persecución Entonces este tío Al final Todavía verás Que hay menos Genrush Porque como uno Siempre está ocupado Con lo otro Con no sé qué más Al ver a uno Que en chase El tío Deja de genrushar Se viene Así que a veces A veces Le falta más genrush ¿Sabes? Deja de genrushar ¡Yo llevo yo a la Menos no por las vías convencionales, bebé Tendré que tirar de... Abrir puertas yo, ¿eh? Es 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 En pie Para hacer la escapada Por la puerta Estás campeando muy duro, ¿eh? Difícil Si va a fallarse el golpe, pues ya está Úfala Úfala Baby No me da tiempo, tío No me da tiempo para colgarlos a todos Se va a colgarlos a... Vale, se está tirando Hostia, se salga con el 4% Este de puto es loco, hostia Buah Este killer igualmente Está complicado para... Protegerse con... De las puertas, ¿eh? Porque claro, me va a poner en uno un bicho No total De las puertas, ¿eh? ¡Ah! Vale, me voy a buscar Es que Atiéndeme que Poco puedo hacer A ver, él va a buscar trampilla Y ahí yo tengo que abrir el tirón Ok, lo voy a hacer sin ninguna puerta Y a la que Creo que no esté por aquí Ya Que no la encuentre por aquí Porque me la pone ya El bicho aquí Que se vaya para el otro lado Ahí, ahí, ahí Lejos, lejos Quiero vivir como un ño, eh ¿Está campeándola? Vale, macho No ¡Venga! Está duro, eh ¡Qué tensión! ¿Qué hace esto? Mira la velocidad A mí también se ve el icono Pues se ve como pasa el icono, eh De esto La partida va muy mal Pues es lo que toca, ¿no? Lo que hay y lo que queda Para encima con esto Mejor sube el BMR Con la trampilla, no Con clarividencia y trampilla No subo el BMR Pero con el tema de la puerta, sí Así que ¡Babumba! ¡Babumba, lala! Espero que os haya gustado Y entretenido Nos vemos En la siguiente partida Decidme que peináis De los iconitos Y todo esto Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Y todo esto es rocioso Yo Nos vemos ¡Mamira!